Esta revista aborda únicamente temas relacionados con la importancia de un organismo autónomo como es el INAI y con la importancia del derecho de acceso a la información y de datos personales. Esto, pues como todas saben, a raíz de esta, digamos, crisis que está sufriendo no sólo el INAI, sino los órganos constitucionales autónomos en este país, ustedes van a encontrar varios artículos muy interesantes respecto a qué es este instituto, qué es lo que está en riesgo y ejemplos de estos dos derechos. Estos derechos sirven de palanca para transformar, es decir, sirven de catalizador para ir transformando realidades. Y lo que estamos haciendo en el INAI, desde diferentes áreas, temas que tienen que ver precisamente con la difusión a través de revistas digitales o ediciones de libros o también con el Plan de Socialización del Derecho, es precisamente eso, socializar no el ejercicio del derecho, no la utilidad del derecho, sino socializar los beneficios que tiene ejercer y utilizar el derecho de una manera estratégica. ¡Gracias!